Que linda la madre selva, parece un labio que besa, Pregona con sus dulzores, la primavera que empieza. Pregona con sus dulzores, la primavera que empieza. Ay, madre selva, no creas promesas del picaflor, Que ya olvido tus amores, que se llevo tus dulzores. Qué lindo cuando en las tardes difunde tanta dulzura, Aroma de verde cerco, de la madre selva pura. Aroma de verde cerco, de la madre selva pura. Ay, madre selva, no creas promesas del picaflor, Que ya olvido tus amores, que se llevo tus dulzores. Aroma de verde cerco, de la madre selva, no creas promesas del picaflor, Aroma de verde cerco, de la madre selva pura. Gracias.